Ese gil me subió al patrullero, me dijo que estaba hasta los huevos Y yo que quería tomar, el mambo me vino a cortar Estaba con los tantas de gira, hace dos días que no tengo vida Y yo que quería tomar, que esa arma me fui a agarrar Tras que a mi chica me echó de su casa, dijo hace dos días que se lo de tranza Y yo que quería tomar, cuando me rescate te voy a buscar ¡Bailan las rochas y los chantas! ¡Gumbia! ¡Budas! Si el oro, ¿por qué me cortás? Si el tranza te paga y me venís a buscar Tómatela de acá, que otra ronda nos vamos a dar ¡Bailan las rochas y los chantas! Si el tranza te paga y me venís a buscar Tómatela de acá, que con los pibes te vamos a dar ¡Bailan las rochas! ¡Correctísima! Ese gil me subió al patrullero, me dijo que estaba hasta los huevos Y yo que quería tomar, el mambo me vino a cortar Estaba con los chantas de gira, hace dos días que no tengo vida Y yo que quería tomar, que esa arma me fui a agarrar Tras que a mi chica me echó de su casa, dijo hace dos días que se lo de tranza Y yo que quería tomar, cuando me rescate te voy a buscar ¡Bailan las rochas y los chantas! ¡Gumbia! ¡Budas! Si el oro, ¿por qué me cortás? Si el tranza te paga y me venís a buscar Tómatela de acá, que otra ronda nos vamos a dar ¡Bailan las rochas! Si el tranza te paga y me venís a buscar Tómatela de acá, que con los pibes te vamos a dar ¡Bailan las rochas! ¡Bailan las rochas! ¡Correctísima! ¡Para vos, el Judas! ¡Ja, ja, 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 ja!